Vamos a continuar. En República Dominicana no todo está perdido. Ahí sí. Una maestra de tu pueblo, Ivonne de Villajaragua. Los finalizas del Global Teacher Prize. Bien, sí, así es. Tú sabes, yo quiero poner un poquito en contexto, aprovechar ahora. Villajaragua o Jaragua, que es un municipio que nos pone a 226 kilómetros de distancia del Distrito Nacional, ahí, en la provincia de Bauruco, enclavado frente al lago Enriquillo, semifronterizo. Y, bueno, con todas las vicisitudes que implican para todos esos pueblos que están en el sur lejano, que no profundo, en el sur lejano, con todas las limitaciones, con todas las carencias, pero eso sí, rodeado de personas con carácter, con determinación, con deseos de aprender y con una cultura impresionante. Y de ahí, precisamente, de Villajaragua, Julio, como tú dices, tenemos nosotros a una maestra que está dentro de los finalistas de Global Teacher Prize, 50, dentro de los 50 mejores maestros del mundo. 50 mejores maestros del mundo. Entonces, definitivamente, yo quiero desde aquí, y como jaragüense que soy, orgullosamente. Muy joven esa niña, ¿eh? Joven. 28 años tiene Gloria Estefany Bella Cuevas, que es la segunda docente del país que entra a ese top 50 de maestros del mundo. La primera fue Rosaliz Calderón. Tendría ahora que pasar al top 10, pero óyeme, tomando las características de esta comunidad, yo creo que es presentar un poco la otra cara de la moneda, de la información que nos precedió, con la maestra dominicana y jaragüense, de donde vengo yo, seleccionada como finalista. Finalista, enhorabuena, si es que vamos todos a buscar y vamos todos a impulsar y a presionar para que esta muchachita de 28 años, de ese sur lejano, pueda alcanzar una mejor categoría. Ya llegar al 50, el top, es un reconocimiento. Así es, es un premio que lo organizan los riesgos, hermano. Porque este país realmente no está preparado para obtener ese tipo de premio. Y eso es por la entrega de ella individual. Así mismo. Esa profesora debería venir a educar a algunos participantes de este programa. Esa maestra, es de la escuela primaria, o sea, es del nivel primario en la escuela urbana Anacaona, que ahí fue donde yo hice mis primeros años también, hasta el segundo grado mientras vivía en Villajaragua. O sea, que gloria, de verdad, orgulloso de ti y orgullosa de mi pueblo, Villajaragua. Bien, transición.